Lo llaman el viajero, un soldado de otro mundo, más veloz, más fuerte, el más valiente que jamás se haya conocido en esta isla. Dicen que carga una maldición. Está condenado a viajar de una dimensión a otra, luchando contra la tiranía, buscando a una cura que lo lleve a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero nos alejaste de nuestras familias! Deberías tener miedo de que él venga por ti. Algún día elegirá a alguien para que tome su lugar. ¿Serás tú?